En nuestro segmento, el Santo Grial, tengo acá dos piezas hermosísimas que quiero compartir con ustedes. Ambas son firmadas por el señor Kevin Eastman, creador de las Tortugas Ninjas. El primero es este hermosísimo gorrito de Miguel Ángel que firmó Kevin justo acá. Y dibuja su característica tortuga, que siempre le dibuja Rafael. El detalle de la textura del caparazón que tenía acá debajo. Y a cuánto quisieran hacer esto. Go Ninja, Go Ninja. ¡Qué rico! Está huevada. Y la segunda pieza es un libro edición limitada de todas las portadas que dibujó en su momento el señor Kevin Eastman. También está firmado por él, ya con un plumón dorado para que se vea más bonito, dibujando también la característica tortuga ninja. Y ya está su firma. Y lo lindo fue que cuando nos firmaron este libro, yo le pedí a Kevin Eastman que por favor eligiera alguna de estas portadas que él dibujó. Este es el arte original y este es ya el arte pintado. Muchos de estos artes también eran colaboraciones con Peter Lager, pero el artista final de las piezas finales de los cómics era el señor Kevin Eastman. Por eso es que él tiene más fama que el otro. Aparte que el otro no sale mucho. No sale mucho de su casa. Qué lindo, mire. Bueno, llegando casi hasta el final, nos encontramos con esta piecita de aquí, que también la firmó. Así que si te gustó, ahí lo tienes. Y regresamos con más Egg Ninja House. Unos comerciales. Las tortugas están sitiando el Tecnódromo, cuartel de la banda Fud con Arsenal, el laboratorio de Crank y la sala de control de Schroeder. Ya las localizaron y ahora deberán cuidarse de todas las sorpresas que hay en ellos. ¿Podrá Leonardo liberarlos? ¡Eso espero! ¡Y esto más bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!